Se ve bien grabadito a través de las cámaras de Monchis TV queremos dedicarse a ese tema muy inesencial para las más sabrosas de Toluca que nos pidieron ese tema que lo trabajamos para ellas y con mucho gusto lo vamos a hacer de esa manera hoy en ese primer gran aniversario de las más sabrosas de Toluca vamos a bailar un tema dedicado muy inesencial para todas aquellas mujeres que le revisan el celular a los chamacos que por cualquier cosita los andan celando vamos a bailar el tema que nos dice, se llama y se titula el amor el amor tóxico, vamos a bailar vamos a iniciar a bailar con ese tema sabroso, el tema que nos dice el amor tóxico para la gente que el día de hoy es San Procente ya y las más sabrosas de Toluca con placitas y que se ven en las pantallas de videos este amor es tan raro un día nos peleamos ah pero que bonita versión que bonita versión vengan pa'l famoso chitánamos los huevos con otro nos peleamos esto no va bien para pero no 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 la obsesión tema delicado esencial venga para la famosa ye ye me haces bien porque tu amor es tóxico como dicen un día me hace bien me hace mal porque es tu amor venga todos los manchitos al 99 un día me hace bien un día me hace mal con el sello con el sello que bonita versión para la raza sonidera venga en ritmo y con el aucalpa para mochi se ve hoy nos acompaña con las 12 fantásticos carnalitos suerte con el sello bien perrón que bonita ah que bonita versión es venga el sabor este amor es tan raro venga para todos los primazos el famoso que vidurio venga para el famoso bebé como siempre ay un día nos amamos que mal ya venga el saludo perrón esa noche para sonideros latinos es muy cruel la banda que nos acompaña así no debe ser así no debe ser el amor más que amor es una obsesión maldita bueno tuve panchosos 13 panchitos a 99 chicas un día nos amamos para los otros organizaciones que está rifando aquí donde se ha haciendo historia aquí en Toluquita la Bella se ensantimos del sabor cotizada la famosa Lig ya nace el famoso Yasky Martínez Anel Alonso Alexi Taguini ese güero muy chichazo va el famoso Miguel oye siempre oye siempre que mal ya venga el saludo con broces a los venga que se escuche con huevos para con los triloques de la santa el famoso mando de la bandota de Acapay como siempre venga amigo que mal ya porque hagan lo que hagan digan lo que digan siempre seremos juntos hasta esa chaparrita de sabor y sabor en mano de que ella es calibre oye siempre sabor ajá Ixtra Huaca Angelino 13 Cesar Alex Gomi con el sello por el sello así no debe ser quema ya así no debe ser a los vaquitos 16 más que amor aquelita CLD venga para el Chema y el famoso Chema porque ya no me para mi chamangos el famoso Cachín se arrastra como el mar y nos acompaña sí señor y me vuelve a levantar venga el saludo perrón para Omar todos los niños son y se arrastra como el mar y nos acompaña y me vuelve a levantar como se llama como se llama como se llama buenos amantes fantasmas ya llegó ya llegó ya llegó no se ve no se ve pequeños van a calle y van a mor que me ha dedicado para el gozo dinero siempre lleva lleno de coraza Armando Morales mi amor es tóxico ya me hace bien niños 13 calla presente oh ándale vos porque tu amor ya llegaron buenos ganaditos ya me hace bien va la banda de Isla Huaca una familia sureña sureña 13 para M aquí mi hermano Mr. Morros 13 como siempre ship